¿Qué color eliges? ¿El rojo, el verde o el morado? Voy a sentar en el rojo hoy. Muy bien. Caixo, mire. Caixo. Hola, John Hernández. ¿Qué tal estás? Caixo. Ondo, Ondo. Ondo, muy bien. Oye, ¿tú qué? ¿Otro Irundarra? Sí. ¿Qué tiene Irún? Porque luego dicen de Durango, parece que Durango produce candidatas al Endacari, pero Irún también algo tiene. Sí, bueno, yo creo que Irún tiene una historia de participación política larga, que viene además de antes de la guerra civil, una ciudad con mucha actividad e implicación política y supongo que eso tiene algo que ver, ¿no? Ese mamá, ¿no? Sí, yo creo que la izquierda. ¿Tú las mamó de pequeñito, la cuestión política? Bueno, en realidad no. En realidad no. La cuestión política militante no. Las preocupaciones por las cuestiones políticas y que afectan a la vida de la gente, que es al final la política, sí. En mi casa siempre se ha hablado de las cuestiones que son cuestiones políticas, que afectan a la vida de los trabajadores, de las trabajadoras, de la gente corriente. Pero no hay una historia de tradición militante o en partidos políticos en mi familia, ¿no? ¿Pero tú, tú mismo, sí que militas desde jovencito o no tanto? Bueno, no, en realidad no tan jovencito. Yo creo que entré a militar en las juventudes comunistas pues estando en la universidad ya, o sea, por lo tanto mayor de edad. Y hay mucha gente que milita en política desde más joven, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que era joven cuando entré, digamos, a participar en lo que es ya una organización política, porque lo que es la actividad política, pues bueno, igual venía de algo atrás, porque al final hacemos política, pues cuando sales a manifestarte contra el servicio militar obligatorio, que es uno de los primeros recuerdos que tengo yo de manifestaciones en el instituto, o cuando participas en una ocupación social, un acuerdo en el caso de Irún, para una antigua fábrica de cerillas, etcétera, ¿no? Pero una participación política ya en lo que es un partido, pues en mi caso llego con la universidad, que es un sitio que tú conoces muy bien. Y que no sé si tal vez puede también tener algo que ver en que tú ahora encabezes una candidatura política, una candidatura de coalición como esta, porque supongo que en la universidad habrá ambiente político. En la universidad sí hay ambiente político, de todas maneras, no te creas, es bastante carambola que yo esté también en esta posición en la que estoy actualmente. Yo creo que si no hubiera surgido Podemos probablemente no me hubiera pillado. Y no porque no, como tú dices, no porque no haya participado en política. Muchas veces pensamos que hacer política es estar en un parlamento o estar en una concejalía o así, y la política se hace todos los días y de muchas maneras. Y la verdad es que a mí también la política siempre me ha interesado. En mi familia ha habido mucha política también de muy distintos signos. Yo creo que casi de todos los signos, lo cual también me ha proporcionado una posición de respeto, yo creo, hacia el pluralismo. Porque al final eres consciente de que hay gente buena en todas partes y que eres capaz de querer más allá de las siglas políticas a la gente en general. Y entonces a distinguir qué es lo personal de lo político, yo creo que ese disponer de tanta familia, de tantos colores políticos también marca y te da perspectiva sobre las cosas. La importancia de distinguir lo político de lo personal. Absolutamente, es que yo creo que es fundamental, que hay gente que le cuesta muchísimo, pero me parece que es una cuestión que deberíamos de tener todos absolutamente claro. La gente que se dedica a la política de manera institucional o profesionalmente y la gente de la calle también, que no hay que mezclar las cosas. Yo puedo amar profundamente a una persona que esté en las antepodas ideológicamente, pero sin embargo, luego a la hora de confrontar proyectos políticos, es tener muy claro que yo te quiero muchísimo en casa, pero pienso que estás equivocado y quiero que mi posición sea hegemónica. Tal vez la clave es, tú has dicho, los proyectos políticos, que existan proyectos políticos, que es lo que en política nos diferencia. Igual tal vez algunos se han convertido la política en otra cosa, en un estereotipo, etc. Es cuando es difícil discernir lo personal de lo político, porque realmente en esos casos no hay política, pero cuando hay un proyecto político, las personas que estamos, por ejemplo, en este caso, en esta coalición, seguramente somos muy diferentes entre nosotras y nosotros, procedemos de sitios muy diferentes, pero lo que nos une es el proyecto político y el programa político. Eso es, efectivamente. Y saber, y también, lo que tú decías, saber que hay vida más allá de la política profesional. Tú, si no haces política, o sea, si no te dedicas a la política, porque bueno, tú has estado como parlamentario en la anterior legislatura, ¿la política institucional cuánto tiempo, qué experiencia tienes? Bueno, yo, mi experiencia es esta legislatura como parlamentario en el Parlamento Vasco, digamos, como haciendo política, vamos a llamarle profesional. Sí, institucional, profesional, le llamamos. Cobrando un sueldo ahí, vamos a hablar, claro, porque yo creo que además esto es importante, porque yo creo que en política, como decimos muchas veces, no se debe estar para vivir de ello, pero también es importante que sepamos que la gente que hace política necesita tener un sueldo, para que la gente, precisamente, para que la gente común pueda poder hacer política, porque si no, solamente harían política, como hace 200 años, las élites que se pueden permitir, porque tienen otros recursos económicos para vivir, ¿no? Yo, en mi caso, esta legislatura en el Parlamento Vasco, yo venía haciendo política, en mi caso, en el Partido Comunista, como te digo, desde que me afilié a las Juventudes, con unos 20 años, trabajando también en movimientos sociales, en el sindicato, en mi caso también, en Comisiones Obreras de Euskadi, donde me afilié, porque yo trabajaba en un almacén, pero política, en este sentido, así profesional, bueno, pues estos cuatro años que he estado en el Parlamento. O sea, que has trabajado en el almacén, porque eso era lo que te estaba preguntando, era lo que estaba en el inicio de la pregunta, ¿no? Sí, ¿de dónde venía? Cuando no cobras de la política, o sea, cuando no te dedicas profesionalmente a la política, ¿qué cosas has? Sí, yo trabajaba en un almacén de carretillero, que se dice, cargando y descargando camiones, con una Femwitz, porque yo hice la carrera de historia, pero luego empecé a trabajar ahí, y además me gustó, tengo que decir que ese es un oficio que me gustó, no me gustan las condiciones laborales que hay, como en tantos otros sectores, donde se trabajan más horas de las legales, donde hay salarios generalmente bajos, las condiciones no son buenas, pero el oficio me gustó, y luego, previamente, unos años antes de entrar en el Parlamento, como yo hacía también sindicalismo, porque vi esas condiciones, y eso es lo que me llevó también a afiliarme a un sindicato, en este caso a Comisiones Sobreras de Euskadi, y a pelear un poco también por mejorar las condiciones de trabajo que allí teníamos, luego estuve un tiempo también liberado en el sindicato para dedicarme precisamente al sector en el que yo trabajaba, que era el de transporte de mercancías por carretera. O sea, que esta experiencia que tienes tú, también te sirve para hacer tu trabajo en el Parlamento, para enfocar tu trabajo en el Parlamento. Sí, sí, yo creo que, al final, la realidad del mundo del trabajo, del mundo laboral, tiene mucha presencia en las instituciones, lógicamente. Al final, la mayoría de la población necesitamos nuestro trabajo para vivir, bien sean asalariados, bien sean autónomos, es la realidad de Euskadi, es la mayoría de la gente. Entonces, al final, son los problemas, y son los problemas fundamentales, incluso cuando hablamos del problema de la conciliación, un problema tan importante, de los cuidados, tal, el componente laboral tiene una presencia fundamental. ¿Por qué tenemos tantos problemas, la gente corriente, para tener una conciliación, unos cuidados adecuados? Está interrelacionado con cuáles son las condiciones de trabajo de la mayoría de la gente. Porque tú eres padre, John. Sí. ¿Algo de los problemas de la conciliación, supongo...? Como a todo el mundo, los vivimos, sabemos que en la sociedad en la que estamos, las mujeres lo vivís de una manera mucho más dura, nosotros sabemos que los hombres, en este sentido, podemos decir, entre comillas, que estamos, o venimos estando privilegiados, y contra esto hay que luchar, pero el problema de la conciliación y los cuidados, pues sí, yo lo he vivido como tanta otra gente, ¿no? Bueno, cualquiera que trabaje sabe de los problemas que tenemos, y ahora en esta situación, con esto de la pandemia, lo hemos visto. Ahora mismo, los críos, yo tengo dos niñas de 8 y 11 años, no tienen cole, no tienen ni castola, y su madre y yo, como tantas otras madres y padres en este momento, para poder trabajar, que necesitas también trabajar, y atender a los hijos, es un auténtico problema, un problema de fondo que tiene que resolver también este país. ¿Te consideras un padre corresponsable? Yo creo que sí, pero siempre hay que coger esto con pinzas, hay que tener mucho cuidado, porque yo prefiero que escuchar a mi alrededor, a ver qué me dicen sobre esto, porque si no creo que es muy fácil caer en pensar que uno está siendo corresponsable, seguramente desde alrededor te podrán decir, oye, pues hay cosas que no, y... Sí, lo que estaba pensando, y si le preguntara a la madre de tus hijas, ¿crees que diría que eres un padre corresponsable? Deberías preguntarle, yo creo que alguna vez cuando se lo han preguntado, dice que sí, pero yo creo que también, creo que tampoco sería objetiva del todo, seguramente en mayor entorno hay que verlo, y quizás tal vez en este caso, si estamos hablando de cuidados de menores, habría que preguntárselo a ellas, a mis hijas en este caso. ¿Tú has echado mucho mano de tu entorno para cuidar a tus hijas? Sí, nosotros echamos mano, no solo ahora en esta situación, a nosotros nos ayuda tanto mi madre, como sobre todo mis suegros, porque además viven al lado nuestro, también por supuesto mi cuñada, mi cuñado, a veces ellos con nosotros, a veces nosotros con ellos. Red, siempre hace falta red de agua, y si no tienes red... Claro, ese es el problema. Primero, que no todo el mundo tiene red, y segundo, que yo creo que también debíamos ser conscientes de que esto tiene que ir más allá del entorno privado, del entorno familiar. Creo que lo público y las administraciones públicas tienen que dedicarse a esto. El tema de los cuidados, creo que es una obligación pública, y de la que nos tenemos que encargar como sociedad, y como sociedad se encarga, no solo, pero a través de lo público. Entonces, yo creo que eso tiene que ser una batalla importante también en la próxima legislatura para esta coalición. Sacar del ámbito de lo privado el tema de los cuidados, y darle la relevancia, la visibilidad en lo político. Sí. Es fundamental, porque si no... Garantizar desde lo público que nadie, que nadie que lo necesite, pues se quede sin... Porque como decíamos, hay gente que no tiene red, y hay gente que podemos tener red, pero que no debería tener que ser siempre así, no tiene por qué estar ahí toda una mona quedándose con los críos, ¿no? Sí, sí, claro. Es una obligación social de todas y de todos. Sí, eso es, perfectamente. Yo alguna vez te he oído hablar también de tu cuadrilla, o sea, que eres una persona que le gusta... Tú tienes cuadrilla y te gusta salir con tu cuadrilla. Claro, sí, sí. Bueno, te diría que hace mucho que no salgo con mi cuadrilla, así que te mentiría si te digo ahora mismo. Pero sí, bueno, en mi caso supongo que como tanta otra gente, pues yo tengo una cuadrilla en Irún, donde, pues sobre todo cuando éramos más jóvenes, pues se hacía mucha vida de cuadrilla, ¿no? Leías a tu cuadrilla más que a tu familia, ¿no? Es decir, prácticamente, pero sí, prácticamente, ¿no? Y mantenemos esos vínculos fuertes de amistad y que además, bueno, yo creo que tiene un valor, porque igual que tú antes decías sobre la pluralidad política, pues en este caso, en esta cuadrilla también hay una... No te voy a decir de todo el espectro, pero hay una pluralidad política grande, ¿no? Y sí, yo creo que la cuadrilla es también algo que hay que... es un valor. Sí, hombre, claro que sí. Y en este país, además, ¿verdad? Sí, hay tradición. Y más allá de la política, ¿qué cosas te gustan hacer? ¿Eres cocinitas, por ejemplo? No, no, yo no. Yo la cocina la practico porque, claro... Por obligación, como yo. Efectivamente, pero no es un hobby que... No, hay mucha gente a la que le gusta la cocina. Sí, claro, claro. Y disfruta muchísimo cocinando. Y cada vez que lo dicen, me gusta cocinar, y digo, jo, pues a mí no. Sí, sí. A ti tampoco. Y sí, yo tengo la sensación, además, de que cada vez más, que cada vez a más gente le gusta, ¿no? Yo ahí, a mí no me... Ahí no te pillan. No, a mí hay otras cosas que me gustan, la música, el cine... ¿La música te gusta? Sí, siempre me ha gustado, pero la verdad es que ahora no le dedico nada. ¿Practicarla o recibirla? De joven, toqué en un grupo, como tanta gente, pero no, sobre todo escucharla, no, tocaba la guitarra. La guitarra. Bueno, más bien, la porreaba eléctrica, sí. Eléctrica. Pero no sabía tocarla. ¿Autodidacta? Sí, la porreaba la guitarra, básicamente. Pero bueno, te lo pasabas... Me lo pasaba muy bien, que era el objetivo, sí. Sí, la verdad es que yo también la música siempre he formado parte de mi vida y sin la música... No hubiera sido lo mismo tu vida. No hubiera sido lo mismo, es verdad, ¿eh? ¿Tú has practicado música o escucharla? Ajá, ya, yo no, practicar, practicar sobre todo. Bueno, escucharla también. Eso es algo que yo no sabía, mira. Sí, escucharla también, pero ¿sabéis qué? A mí me gusta más practicarla que escucharla, que así, ¿verdad? ¿Y qué instrumentos tienes? A mí lo que me gusta es cantar. Cantar, a ver. Sí, es una especie, yo creo que es además, o sea, desde la cuestión musical te atrapa, pero como es, pero es también, yo creo que casi como, no es un deporte, porque no lo es, pero la actividad física, o sea, casi fisiológica, de cantar, yo creo que también es liberadora absolutamente. Requiere práctica, supongo. Sí, requiere práctica, pero bueno, es como que cantas, porque hay mucha gente que necesita hacer deporte para tranquilizarse. Yo, a mí me gusta hacer deporte, pero lo que a mí sobre todo me ha relajado, me ha centrado, me ha dado placer, ha sido cantar. El canto. Que es algo que requiere, o sea, no es tanto expansivo, sino bastante hacia adentro, pero siempre me ha relajado mucho. Y cantar además, me gusta cantar en grupo. Bueno, siempre he cantado con mis hermanas a voces en casa. Eso era, me acuerdo con, sobre todo con mi hermana la segunda, que me llevo un año solo, y estábamos en casa y decíamos, cantamos, y nos íbamos a la habitación, yo tocaba la guitarra también, y yo a la guitarra y cantábamos a voces. Y luego, después de eso, también siempre música coral, siempre la he hecho. Me gusta mucho la música coral, además contemporánea, tengo un grupo, y todo el proceso de montaje, me gusta todo, me gusta llevar, también como la comunión que se establece con la gente cuando tocas, cuando tocas un grupo también supongo, pues cuando cantas en grupo también. Esa relación que se establece, que tienes que estar escuchando al de al lado para poder intervenir lo tuyo y que cuadre perfectamente, y el proceso creativo de, al principio las cosas como que no salen, no fluyen, pero luego va saliendo, ese proceso me parece una gozada. Y luego ya la expresión y poder contárselo a la gente, poder comunicarlo, es un placer. O sea, que esa es una de tus pasiones. Sí. De las que yo no conocía. Sí, sí. Yo a la gente que tengo alrededor que le gusta también, eso se puede definir como pasión. Bueno, a mi madre también le gusta cantar un coro. Sí, ah, mira. Y mi hija, las dos, pero la mayor, también eso lo vive. Y además, ayer le aceptaron en, hizo unas pruebas también, creo que es el Orfeo en Chiqui. Ah, mira, qué bien. Y le han aceptado para empezar en septiembre el curso y eso. Es que, bien, está ilusionadísima. Sí, sí, no, es que cuando te gusta, te gusta y lo sabes desde pequeña, además. Osondo, va. John, una última pregunta quiero hacerte. Elecciones 12 de julio, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que las elecciones siempre son un momento, al menos, creo que para la izquierda siempre tiene que ser un momento ilusionante, porque creo que es una de las expresiones políticas. Antes has dicho que no es la institucional, no es la única, desde luego, pero es un momento importante para que, sobre todo, toda aquella gente a la que creo que nosotros nos debemos dirigir, que es la gente que no está conforme con el estado de las cosas, con la situación de las cosas, pueda expresarse y pueda facilitar un cambio. Yo creo que eso es importantísimo y creo que la apuesta en la que estás insistiendo tanto, que es el cambio posible que hay en este momento en Euskadi, a mí, desde luego, más allá de que muchos te vayan a decir cada día que esto es imposible, cosas más difíciles se han visto y, sobre todo, yo creo que es una necesidad con la que estaría muy contenta mucha gente y muchos votantes de la izquierda en este país. No solo de la nuestra, sino de las otras también, ¿verdad?, de la izquierda, en general. Pues, vamos, que sí se puede, ¿verdad? Claro que sí.